Y en otra información, debido a que cientos de personas resultaron afectadas por los incendios en California, se han creado ya varios cientos de apoyo para darle alivio a estas personas, que en muchos de los casos lo han perdido todo. Perdí el trabajo y pues para la gente que trabajábamos, se les quemaron sus casas y ahora pues no hay donde trabajar. Elías es jardinero y las plantas y flores que plantó hoy son solo cenizas. Y al quedarse desempleado, ha venido al Centro La Luz buscando ayuda para pagar su renta. Mucha de nuestra gente que estaba trabajando en los viñeros o trabajaban en los ranchos, ya no están en esos ranchos ahí, se quemaron. También muchas de nuestras mamás estaban trabajando limpiando casas y esas casas ya se quemaron. El Centro La Luz, ubicado en el 17560 de la calle Greger en Sonoma, ha creado un fondo de alivio para las víctimas de los incendios en el norte de la bahía. También aquí le proveen comida caliente y productos básicos de primera necesidad. Alimentarse, estamos aquí de 12 a 2 en la tarde y luego en la noche de 5 a 7 p.m. Y la oficina también está abierta con recursos de 9 a 5. Es un centro comunitario que ayuda mucho a toda la gente que lo necesitamos. Otra organización que está ayudando a las víctimas es Puertas Abiertas, ubicada en el 952 de la calle Napa, en el condado de Napa. No le cerramos la puerta a nadie con o sin documentos, algunos datos que necesitamos para evaluar la situación, porque cada situación es diferente. Centros comunitarios como este continúan recibiendo todo tipo de donaciones para ayudar a los desplazados por los incendios. Debido a la ansiedad que sufren muchos damnificados, Puertas Abiertas ofrece también ayuda psicológica. Tenemos una colaboración con MENTIS, es una organización que sus servicios se enfocan en salud mental. Entonces ellos van a estar aquí los jueves y los viernes, de las 2 a las 4 y media. Nos vamos a una pausa más en esta noche, pero a volver comerciantes.